Métricas del Departamento de Salud evidencian la reducción, el descenso en casos de COVID-19 en Puerto Rico. Por otro lado encuentran el cuerpo de Giancarlo González, lamentablemente sin vida, en el área donde fueron encontradas sus pertenencias en una zona bocosa de Guaynabo, informó la policía. Ahora en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Efe Radio a través de Facebook, YouTube e Instagram. Lo dijo Junior Muñiz. Puerto Rico va por buen camino en la batalla contra el COVID-19 y las más recientes cifras de los indicadores más importantes para medir la pandemia así lo confirman. Así lo dijo hoy el doctor José Becerra, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud. De hecho, las cifras diarias que emite el Departamento de Salud sobre la pandemia muestran hoy una cifra de apenas ocho casos nuevos confirmados, una de las más bajas desde que comenzó el azote de la pandemia en la isla hace ya más de un año. El doctor Becerra expresó cautela en cuanto a esa cifra de nuevos casos inusualmente baja y sostuvo que aún el Departamento de Salud está revisando para confirmar si hay retrasos en los informes que rinden los laboratorios que hagan variar la cifra. Sin embargo, fue categórico en que la cifra de nuevos casos como quiera está disminuyendo. Por otro lado, el cuerpo del joven Giancarlos González Rivera, guardia de seguridad de 24 años, reportado desaparecido el pasado 19 de mayo, fue hallado esta tarde en una zona de Guaynabo donde la policía se concentraba en su búsqueda según confirmaron fuentes policiales. Se indicó que las autoridades están en proceso de recuperar el cuerpo ya que está en un área de difícil acceso y cerca de un cuerpo de agua mientras la oficina de prensa de la policía informó que la familia de González fue al lugar y al parecer reconocieron el cuerpo. En conferencia con los medios en la zona, el coronel Rivera indicó que el cuerpo estaba en estado de descomposición y esperaban que el Instituto de Ciencias Forenses identificara el cuerpo. La familia del joven lamentaba el desenlace y agradecieron a las autoridades por su trabajo. Precisamente ayer, las autoridades encontraron una camisa del joven y su vehículo, una guagua Ford Ranger negra, en la calle Chevrolet del barrio Santa Rosa 3, en Guaynabo. El joven desaparecido el pasado miércoles de los predios del complejo deportivo Rebeca Colbert en Río Piedras donde trabajaba como guardia de seguridad. Su hermano fue el que reportó su desaparición. Fue encontrado sin vida lamentablemente, Jan Carlos. ¿Te enteraste en Efe Radio? Síguenos en YouTube, dale suscribir. Síguenos en Facebook, en nuestras plataformas, síguenos en Instagram, en todas las redes sociales. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!